Ciudad Juárez 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 ¡Gracias! 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 Comenzamos con la diversión para los reyes del hogar. Comunicando Fronteras presenta nuestra zona de diversión. ¡Comenzamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Y rápidamente nos vamos con el siguiente segmento de Charito. Y vamos a hacer algo parecido a lo del otro segmento, pero ahora un poquito diferente. Es algo de magia, pero algo más... Más fuerte, más de miedo. Más de miedo. Así que vamos a necesitar un asistunto. Digo un asistente. Y por ahí viene pasando uno, mira, que tengo una camisa rayada. Desabrochada. Sí. Pantalón kaki. Que no se bañó. Ahí está. Jesús, ¿cómo estás? Pues ahí pasándole. ¿Y la familia qué dice? Vamos pues. Iniciamos con el siguiente segmento de Charito, con la siguiente rutina. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fíjate muy bien, ¿eh? Lo que vas a hacer. Quesito te va a dar un papel y te va a dar una pluma. Déjate en cuenta de la pluma. Ahí está. Fíjate muy bien lo que vas a hacer, ¿eh? Vas a escribir una palabra. Una palabra vas a escribir. Y lo que yo voy a hacer es adivinar tu palabra. Lo que tú escribiste. Y para eso, yo físicamente yo no lo voy a ver. ¿Ok? Yo me voy a poner de espaldas, me voy a hacer de la cámara, del enfoque de la cámara, para que tú lo escribas. Vas a escribir y luego lo vas a enseñar a la cámara. ¿Ok? Y yo lo voy a adivinar. Pero para eso tienes que concentrar junto conmigo. ¿Ok? Así que, rápidamente, una palabra. Escribe una palabra sin que yo la vea. Vale, pues. Continuamos. Rápidamente. Yo sí la puedo ver. Chicharito no la puede ver. Obviamente. Salió el cuadro de escena. Y ahora sí. Vamos a ver. En cuanto tú termines de escribir, se la muestras al público, por favor. Ahí en la cámara. Ahí está. Ok. Ahora sí. Vas a doblar tu papel. Si quieres enseñar. Bueno. Ya lo veo todo el público. Ok. Ahora sí. Ok. Dóblala, por favor. No la puede ver Chicharito, obviamente. ¿En cuántas partes? No, no importa. Nada más que no se vea. Ahí está. Ok. Ahora sí. Chicharito, come on here, please. Para los que fueron a la escuela de gobierno, ven para acá, por favor. Sí. Ok. Ahí está completamente de lado. ¿No lo puedes ver? Ok. Piénsame la bruma. Yo voy a tratar de adivinar lo que tú escribiste. Para eso, cierra los ojos. Concéntrate. Deja de pensar en que Miguel no te paga. Concéntrate. Concéntrate. Concéntrate en que te equivocaste en el nacimiento pasado. Olvídese del logotipo nuevo. No, no, ya. Concéntrate. Tu mente es blanca. Deja de estar pensando en esos videos. De la vista piedra. Concéntrate. Me voy a concentrar contigo. Concentrado, Chicharito. Atención. Él no puede ver, obviamente, lo que tú escribiste. Él se está concentrando y va a escribir exactamente la palabra. Va a escribir exactamente lo mismo que tú escribiste, ¿ok? Vamos a ver. Aquí está mi papelito. Ahora dame el tuyo. Ahí está. No lo confundan porque lo confundan desde la gente. Ahí están todos. Me los meto a la bolsa. Aquí está el mío. Fíjate muy bien. Aquí está. A la cuenta de tres lo vas a abrir y lo vas a leer en voz alta. ¿Ok? A la cuenta de tres lo vas a abrir y lo vas a leer en voz alta. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Muy bien. Ok. Ahora. A las dos. Ya a las tres. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Lo mismo. ¡El alcanza! Dice lo mismo. ¡Llevaro a los chicharitos! ¡Ese soy yo! ¡Quecho! ¡Panachos! ¡Requisemos! ¡Seguimos comunicando fronteras! ¡Ahhh! Agradecemos a nuestros patrocinadores. En esta ocasión tenemos una mención muy especial para el Salón México y para el Café La Nueva Central ubicada aquí en la Avenida Tecnológico que tan amablemente nos abrieron sus brazos para poder transmitir este programa y grabar también parte de nuestro. Y al Instituto Politécnico de la Frontera, con más de 35 años formando la juventud fronteriza y su nueva área de carreras superiores. También agradecemos a Ipi Charol que da servicio de transportación en Ciudad Juárez, El Paso y Las Cruces, Consulado, Aeropuerto y más. Aparte, ahorita me salió un mensaje que unos famosos dieron a los cuales los ha transportado Ipi Charol. Para que vean, que es un servicio cualquiera, es de calidad y nos lo están recomendando. ¡Moderato! Y queremos darle un gran abrazo, un gran saludo a nuestros amigos de Ipi Charol que nos llevaron, nos trajeron, nos trajeron para todos lados. Todo muy bien, con todo Morras y Amplis. Muchas gracias por todo. Claro, y por último agradecemos a la Escuela de Artes Marciales en Fitness, ubicados en el interior de Soriana Iglesias. Instituto Politécnico de la Frontera, tres décadas formando profesionales técnicos en la salud. Se ofrece bachillerato general con especialidades médicas, enfermería general, técnico radiólogo, laboratorista clínico, estesista terapeuta profesional de spa, horarios matutino y vespertino, horario especial los sábados para los trabajadores. Nuestros sebejados trabajan en los mejores hospitales de México y Estados Unidos. Estudios reconocidos por la SEP y la Secretaría de Salud. Ven a Politécnico de la Frontera y proyecta tu vocación y espíritu de servicio. Instituto Politécnico de la Frontera te ofrece bachillerato general en dos y tres años con formación para el trabajo en las áreas industriales y administrativas, técnico en electromecánica, informática, ciencias de la comunicación, administración de negocios. Contamos con modernas y cómodas instalaciones, laboratorios de prácticas para cada especialidad, horarios matutino y vespertino, horarios especiales para trabajadores los sábados, dos planteles para tu comodidad. Ven al Politécnico de la Frontera y logra un futuro mejor. En mi profesión, de lunes a viernes, es ser técnico radiólogo. Para que sepan que luchador también se puede preparar y puede ser una persona con educación. No son unos bárbaros como mucha gente lo cree. Estrella, sabemos que te nació la inquietud o el gusadito de lucha libre porque por tu sangre corre sangre luchística. ¿Nos puedes comentar un poquito sobre eso? Claro que sí. Mi legado comenzó con mi papá Estrella Roja primero, ¿verdad? Nada más a diferencia de él, él es técnico y yo soy un lugar, ¿verdad? Y eres ruda bastante, tenías tu lucha varias veces. Claro, claro, como tú sabrás, la 100% ruda aquí presente y el que no me crea que se puede poner en frente de mí ahorita mismo para comprobar hacerlo. Bueno, agradecemos mucho a Estrella. Y no nomás la conozco luchísticamente, sino en su vida personal. Es una excelente amiga mía. Le agradezco mucho que haga venir aquí Comunicando Fronteras. Es una cosa muy importante, ¿verdad Estrella? La lucha no es circo y marroma y teatro como mucha gente piensa. Claro que no, claro que no. Este deporte es muy peligroso, aparte de que lleva años de entrenamiento, nunca se termina. Nunca se termina de aprender. Este es un deporte que va creciendo año con año. Y el que no crea, no sabe de lucha libre. Seguimos aquí en Comunicando Fronteras y mil gracias Estrella. ¡Gracias! 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 Comunicando Fronteras, abre este espacio al arte y la cultura del talento fronterizo, en el cual observaremos a grupos de teatro, danza, pintura y otras actividades que realizan. ¡Comenzamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Tenemos esas dudas. ¿Quieren que les diga? Sí, ya. Que nos diga, ¿no? Bueno, se les voy a soltar la bomba. Vamos a tener a dos locutores muy carismáticos. Vamos a decir que son los que tienen mayor rating ahorita en Ciudad Juárez y lo referente a la diversión. Saulo y Jairo en Comunicando Fronteras en el próximo programa. Nos vemos.